Si mi esposo y sus hombres tuvieron que sufrir y sobrevivir a los chilenos y ahora están sufriendo los embates del tiempo a mi deber, nuestro deber es estar ahí, señora cita reunión del comité patriótico Nosotras, las mujeres del Perú debemos salvar los restos del último ejército de nuestra patria Mientras las peruanas se organizaban en Lima para salvar a su patria en la Concepción, en medio de la sierra peruana yo buscaba a Manuel ¡Mamá! Tranquilo, ya estoy aquí. Ya paro, anda a ver si los animales necesitan algo de comer. Si los bichos comieron tempranito, pues... Ah, voy. Yo le acompaño. Con gusto. Jamás soñé verte aquí. Esta enfermedad ha sido insoportable. Por el temor que tenía por ustedes. Pero ya estamos aquí. Y vas a tener que dejar que te cuidemos, porque... Después de todos los favores que te debemos, es lo mínimo que podemos hacer. Gracias, Leonora. Pero no se pueden quedar en este lugar. Los hombres de Cáceres están muy cerca de la Concepción. Ya no hablemos más. ¿Hace cuánto que no te cambias esta camisa? Desde que salí de Lima. ¡Dos meses! ¡Elcira! Consígueme unos tiestos con agua, por favor. Tenemos que limpiarte. Permíteme. No. Permíteme. No. No me avergüences, por favor. Deje aquí a Gaspar Lora. ¿Gaspar Lora, entonces? Sí. ¿Gaspar? Sí, señor. Yo voy a ir a conseguirte algo de ropa. Dime que esto es cierto. Dime, ¿quién es otro sueño? Es cierto. ¿Te vas a ir? ¿Qué? Me voy a irte a su ropa. A bañarse, pues. Ve, puñor, que porfiado. Ahora sí se quedó bien, puñor. Mire. Quedó bien, talorocito. Oiga. Mi mayor. Hay orden de que todas las mujeres tienen que salir de la zona. La señorita Leonora ha hecho lo imposible por quedarse. Órdenes son órdenes. Se pueden quedar los puros hombres. Está pesada la mano. Pero ahí se ve bien, pues. ¿Ve, mi capi? Ahí sí, pues. Ve mi suerte, Leonora. Te he podido ver solamente por unas horas. No es bueno que nos lamentemos, Manuel. Sabemos que esto es imposible. Yo he guardado este secreto dentro de mí por mucho tiempo. Si quiero, lo grito, aunque sea por una vez. Escúchame, Leonora. No, no. No digas nada. Tratemos de mantenernos tranquilos, por lo menos este momento. Llegó la hora. Las mujeres tienen que marchar. Sentía un dolor infinito en el alma. Debíamos abandonar la concepción. Manuel. Las fuerzas peruanas estaban cerca. Adiós. No había espacio para escuchar al amor. Adiós. Señorita. La boca. ¿Por qué en razón tan urgente me mandó llamar? Nuestro hijo. ¿Por qué? Necesito que me dejes salir. Esta encierra me está haciendo muy mal. Patricio. ¡No! Para usted soy el almirante Patricio Lynch. No me vuelvas a decir, Patricio. Y si me mandaste a llamar para intentar seducirme, te recuerdo que no te he fusilado por una sola razón. Por ese niño que llevas en el vientre y que tiene mi sangre. ¡Maldito! 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 ¿Se siente bien, señor? Solamente lo digo porque el viaje a Tarma es largo, señor. Lo más importante para mí ahora es llegar a Tarma. Ahí está la Leonora. Ojalá que Carrara Pinto no lo ataque el ejército de Cáceres. ¡Vayan con Dios, señores! En la Concepción quedaban 77 soldados del regimiento Chacabuco. Comandados por Ignacio Carrara Pinto. Un ex esmeraldino. Descendiente de los Héroes de la Independencia. ¿Todo bien, subteniente? Todo bien. ¿A mi turno de guardia, mi teniente? A la más mínima sospecha de Maíza. ¿Está claro? Clarísimo, mi teniente. Oiga, ¿y es verdad que mañana cenamos en casa de peruanos? ¿No está mal un poco de comida peruana, o no? No está nada malo. Me descanto. Llama al teniente. Me descanto. ¡Llama al teniente! ¡Mi teniente! ¡Mi teniente! ¡A formar! Subteniente Cruz Martínez. A la orden, mi teniente. ¿Falta algún hombre? Estamos todos, menos Montt que no puede levantarse. No me quite el puesto que me corresponde. Yo también puedo disparar mi fusil. Esta vez tendremos que pelear todos. El subteniente Montt tiene razón. Tendremos que pelear todos. Ocuparemos las esquinas de la plaza. Y no se abrirá fuego. Hasta que baje mi sable. ¿Entendido? ¡Entendido! ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Trepelante, al fuerte! ¡Al fuerte! ¡Dengan al fuerte! ¡Dengan al fuerte! ¡Col Vocalo, señor! ¡Los heridos! ¡Los heridos! ¡Dengan a al fuerte! ¡Los derrondidos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡A la ventana! 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 ¡Vamos! Los detenientes dejaron de disparar. Se repliegan. ¡La puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Alto el fuego! ¡Descansen! 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 Ya va a oscurecer. La noche va a ser más difícil. ¿Cuántas municiones? Un poco menos de la mitad del cargo, mi teniente. ¿Y las tropas del coronel del canto? Se supone que venían en camino. ¿Y si no llegan? Nos vamos a defender, si sea con un hombre, subteniente. ¡Atención, soldados! ¡Atención, soldados! Necesito tres voluntarios para atravesar las líneas enemigas y darle un mensaje a mi coronel del canto. ¡Atención, soldados! ¡Atención, soldados! ¡Atención! ¡Atención, soldados! Sargento Rosas. Fierme, mi teniente. Turquín. ¡Fierme, mi teniente! ¡Jotárola! ¡Votárola! ¡Sie mi teniente! ¿Cuál es el mensaje, mi teniente? Que nos envíen municiones y refuerzos. Prepárense. Yo con Pérez Canto los vamos a escoltar con 10 hombres ¡Vamos! Soldados, ponen una línea de cinco a cada lado ¡Chachos, a la ventana! ¡Cinco a cada lado, soldados! A veces a gente ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué están haciendo? Seguramente los indios deben estar saqueando las cantinas para emborracharse Por eso hemos tenido tregua durante una hora Ahora que están borrachos, se nos van a venir encima Dios santo, esa pobre mujer no puede dar a luz Cortés, vaya a ver a su mujer Cortés está muerto Agua, necesito agua ¿Cómo está la mujer? Bien, acaba de nacer un varoncito Están en el techo La mitad, la mitad salga afuera y cuchila a los montoneros que están en el cancho ¡No van a quitarme más! ¡No! ¡No! ¡Repegaste a un puertel! ¡Repegaste! ¡No tengo miedo a mi tenieste, pero no podemos seguir acá adentro Vamos a salir ahora mismo Vamos a morir peleando afuera Y no a que adentro los hagos como corderos Arraten los heridos al pórtico Y el resto que se prepare para salir conmigo ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡A momento! ¡Viva Chile! ¡Un último puesto, muchacho! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¿A quién le quedan municiones? A mí me queda una compañera. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué importa ya si igual tengo que continuar? Somos apenas 16, Julio. No disparen hasta que nos tengamos a 20 metros. Después, adelante a la bayoneta. ¡Fuego! ¡Fuego! Soldados. Ha llegado nuestra hora. ¿Y qué va a ser de nosotras? ¿Y del recién nacido? Señora, ustedes no tienen de qué preocuparse. La gente que no ataca es mandada por jefes civilizados. Y las mujeres que vienen a la orilla van a interceder por ustedes. No tienen de qué preocuparse. Que Dios interceda por ustedes. Soldados. Soldados. ¡Gracias! ¡Los tineros no se rinden nunca! ¡Bordados del Chacabuco! ¡A la carga! ¡El ejército está entrando al pueblo! ¡El ejército está entrando al pueblo! ¡El dolorcita! ¡El ejército está entrando al pueblo! ¡Los soldados ya están en la plaza! ¡Y el resto viene bajando por el camino! ¡Adivine quién viene a la delantera del primer batallón! ¡Sí! Manuel Rodríguez hizo ordenanza a Gaspar Acosta. ¿Cómo está? ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está sano! ¡Vaya a recibirlo! ¿Qué importa que vaya a recibirlo? ¡Ah! Usted casi se murió de la angustia cuando pensó que lo habían matado a la Concepción. ¡Y ahora se lo devuelve en vivo! ¡Ya, pues vaya! No se le arrancan las piernas por ir a abrazarlo contra su pecho. No tengo derecho. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¡Ay! 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 Perdona. Todavía no me acostumbro a tenerte aquí. Pensé que estabas muerto Supimos lo de Concepción y... Perdóname, Manuel Pero tengo una sensación muy amarga Yo también he pensado mucho en esto Tú sabes lo que siento por ti Desde que te conocí en Pizagua ¿Te acuerdas? En ese momento nunca imaginé que... Que iba a sentir todo esto Te juro que he luchado mucho con esto Incluso hasta hace poco pensaba en alejarme para siempre de ti Y volver a Chile Ahora que entiendo lo que siento por ti Siento culpa Y vergüenza, ¿entiendes? No me siento con derecho, este amor Amarse entre nosotros No es una falta 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 Amén. Amén. ¿Qué te pasa ahora? Tú serás mi mujer. ¿Qué va a pasar cuando volvamos a Chile? Seremos francos con Alberto Cobo. No pienses en eso ahora. Escúchame. Yo te amo. Y eso es lo único que importa. Mi mayor. Permiso para entrar, mi mayor. Adelante, Costa. Disculpe. ¿Cómo está, señorita Leonora? Mi mayor. El coronel lo anda buscando hace rato. ¿Qué pasó, mamá? Estamos rodeados, señor. Estamos sin comida. Los montoneros están amaneciendo por todos los cerros. Nadie sabe qué hacer. Por eso le vine a molestar. Porque usted y yo sí sabemos qué hacer. La quebrada. La quebrada, señor. La quebrada era nuestra única salida. Vamos. Manuel sabría guiarnos en medio de una zona llena de peruanos. Íbamos cansados. Y temerosos de ser descubiertos. Y nadie haga un ruido. ¡Cállese, hombre! ¡Cállese, hombre! Papá, ¿qué estás haciendo? Lo vas a vixiar. ¡A la muralla! ¡Verdad! ¡Cállese, hombre! ¡Verdad! ¡Verdad! Hay que subirme a ser. ¡Verdad! Hay que bajar. No, 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 no! ¿Está contenta, Rosario? Salud, voy a ver. Gracias. Mi hueso ya. No lo aguanta, mi hueso ya. No se duerma, mi Celci, no se duerma, por favor. ¿Va a conseguirle un poco de café? Sí. Sí. Tenemos que separarnos justo ahora que el CIDA está enferma. ¿Cuándo volveremos a vernos? Pronto. Tú partirás mañana a Chicla. Y ahí nos veremos. Confía en mí. Le diré que me den de baja en el ejército. ¿Qué? Para que volvamos juntos a Chile. ¿Volver juntos a Chile? Leonora. Es lo que hay que hacer. Hablaremos con tu marido. Perdón, señorita. Estamos listos, mayor. Te amo. No hagas más difícil esta despedida y andate. ¿Qué? 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 Mira. Pónganla bien. ¿Cómo está, soldado? ¿No, doctor? Paso. ¿Está acá de tiempo? ¿Con la camilla, soldado? Está acá de la espina. Permiso. Permiso. Es pariente suya. Y mi compañera de toda la guerra. Mi hermana. ¿Qué tiene? Bronconemonia. No podemos hacer mucho por ella en estas circunstancias. Solo confiar en Dios sin esperar. Y tampoco podemos llevarla a Lima. Hemos determinado no llevar a los enfermos graves a Lima. No, está muy grave. Pero dejarla aquí sería la muerte segura para ella, doctor. Yo no exijo que la atienda antes que otro enfermo. No veo por qué tendría que... ¡Usted no lo ve! ¡Doctor! ¿Usted? ¿Usted está comparando la actuación de los soldados con la de las mujeres? Nosotras no somos soldaderas ni acompañantes de soldados. Somos agentes del servicio secreto. Me imagino que usted entiende lo que es el servicio secreto, ¿verdad? Por primera vez en esta maldita guerra yo que voy a exigir mis derechos. Le exijo que la lleve Lima. Y que le salve la vida. No puede morir así. No puede morir así. Ya, 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 ya volví. Perdón, Cita. Todo este tiempo, todos estos años que estuve con usted. Fue lo mejor de mi vida. ¡Franc, no puedo morir! Tranquila. No, no digas eso. No te vas a morir. Tú no te vas a morir. Vamos a llegar ahora a Lima y te van a dar los mejores remedios. Y te vas a sentir... ¡No atacan! ¡No atacan! ¡Cuidado! ¡No atacan! ¡No atacan! ¡No atacan, no atacan! ¡Cuidado de fuego! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. Tienes que resistir, ¿ya? Tienes que ser fuerte un poco más. Te vas a sanar y vamos a volver las dos juntas a Santiago. Y nos vamos a reír de este susto que tenemos. Ay, Ana. Me habrá gustado ayudarla. Ahora que está tan confundida. Doctor. Doctor, venga. Escuche. 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 Shh, shh, shh. Shh, shh, shh. Leonorcita. La vida es una sola. Escuche su corazón. Escuche su sentimiento. Sí, sí, sí. Te estás riendo, ¿viste? Mira, se tiene la puerta para reírse. Elcira. Elcira, contéstame. Elcira, contéstame. Elcira. Elcira. No. Elcira, contéstame. Lo siento. Lo siento. Los batallones volvían a Chile. Eran recibidos como héroes. Yo volví a Lima. Sin mi compañera. Sin Elcira. No. No. Como en estos momentos no tengo cómo darle sepultura. Decidí a buscar a nuestro jefe del servicio secreto. Pero no lo encontré. ¿Dónde está Abelardo Núñez? El profesor... ha marchado en comisión a Estados Unidos. Como secretario del ministro Joaquín Godoy. ¿Y Gastón Dupré? Él está cumpliendo una misión en Cajamarca, señora. ¿Queda algún miembro del servicio secreto en Lima? El servicio secreto, señora... ha sido desintegrado. Pero usted puede volver a Chile en cuanto se desocupe algún lugar en el barco de transporte. Sola. Sus servicios serán generosamente recompensados. No necesito que me recompensen por mis servicios. Pero sí pueden demostrarme su gratitud. Dándole una sepultura honrosa a mi compañera. Nadie está seguro en sus domicilios. Los chilenos detienen a cualquiera. Aún a personas de rango. Las arrancan de sus lechos y los envían al destierro. Todas estas penalidades... se las debemos exclusivamente a esa espía chilena. ¿Usted recuerda que hace muy poco tiempo estuvimos hablando de ella, Teresita? ¿Cómo olvidarla? Toda mi desgracia se la debo a esa mujer satánica. Ella fue la que me acusó ante... ¡Ay, Dios mío! Si pudiera tenerla frente a mí, le arrancaría los ojos. ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay. Señora, ¿verdad? Necesitamos cierta información que nadie mejor que usted nos puede brindar. El gobierno de ocupación está confeccionando una lista con personajes destacados de Lima que pudieron haber participado y colaborado. Yo no quiero tener que intervenir más sobre ese asunto. Le recuerdo que uno de sus deberes es proporcionarnos esa información, señora. Sus labores específicas... Terminaron, señor Guerrero. El servicio secreto se disolvió. ¿Qué fue de la señora Teresa Vélez de Astorquiza? Ella estaba esperando un hijo. Me resignaría cualquier castigo con tal de darle muerte. Algún día la vamos a encontrar. Antonia de Cáceres ha jurado buscarla hasta encontrarla una vez que pueda volver a Lima. El hijo lo perdió. ¿Me trae usted los pasajes que me llevarán de vuelta a Chile? No, señora. Le traigo esta carta de Chile. No la olvidará de su memoria. Tez blanca. Ojos cafés. Cabello largo rizado. Lo que más llama la atención son sus ojos. Grandes. Con una mirada muy turbia. Sí. Y el Clara. Ojos capulí. Camina graciosamente. Habla. Con una dulzura que conmueve. Desde el fondo de mi corazón te imploro. Olvida mi torpe proceder. Olvida que alguna vez hubo guerra. Que ambos tuvimos que intervenir en ella y quedar marcados por su signo trágico. Tiene una cicatriz en el lado izquierdo. Y un falso lunar en el lado derecho. Leonora mía. Partiré los próximos días a Lima. Al recibo de esta carta. Y habré tomado el primer barco que pase hacia el norte. Tu amantísimo esposo. Alberto. Usted la conoce, general. Y no la olvidaré jamás. También debe saber muy bien su nombre. Leonora la Torre. Leonora la Torre. Virgen Santa. Concédeme encontrarla algún día. Vive en Lima. Calle Traspitos. Número 42. Lamento haberme visto forzada o confinarla a presentarse aquí, pero no me quedó otra alternativa luego de su negativa anterior. Asiento, por favor. Es muy importante que usted entienda, señor, que el servicio secreto al cual yo pertenecía se disolvió. Por lo tanto, todos mis compromisos con ustedes también. No. Mientras usted permanezca en Perú y no le sea entregada la licencia en forma oficial, dependerá usted de esta administración. Ahora bien, vamos a lo que es. Hemos diseñado dos listas con personajes limeños que yo quiero detener. Mi intención es que usted las lea, las revise y me diga si es que están completas o incompletas. ¿Me entiende usted, señora? Lo comprendo muy bien, su excelencia. Y le suplico que me exime de participar otra vez en esa ingrata tarea. Usted bien sabe que hace un tiempo y sin quererlo le hice mucho daño a una mujer. No, 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 no recordemos eso. Y remítase a revisar las listas. ¿Cómo el general Buendía también? ¿Está en Lima? Sí. Y en una sospechosa relación con personas tenemos confirmado, sirven a la liga secreta. Simplemente es imposible que el general haya participado del comité patriótico. Él estaba en la sierra acompañando a Piérola. Además, el comité protege a su antagonista, el general Cáceres. Señor, una señora lo busca. ¿Quién es? Una sombra del pasado. ¿Qué coincidencia? ¿Es un sarcasmo? No lo entiendo, general. ¿Por qué tanta coincidencia? Justamente hoy. He estado hablando, pensando en usted y la he tenido en la mente toda la tarde. ¿A qué debo la visita? Solo vengo por unos pocos minutos. La verdad es que estoy por partir. Pero antes necesitaba cumplir con un último deber. Antes de irme para siempre de Lima. ¿Qué es esto? ¿Una burla? ¿No nos han humillado ya bastante nuestros vencedores? No hay burla a mi visita. Ni tampoco frivolidad. Necesito devolverle los favores que algún día me hizo y... y lograr que quedemos en paz. Quiero advertirle para que se ponga a salvo, nada más. Su nombre aparece en una lista de personas ilustres que serán desterradas. Y además se les va a aplicar una alta contribución de guerra. Por favor, no me pregunten más y créanme. Yo vi su nombre en esa lista. Lo apresarán y lo enviarán al destierro. Gracias, Leonora. Adiós, Juan. ¡Leonora! 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 Tuve que seguir mi impulso. ¿Estás bien? Te miede que si no bajaba a Lima, te perdería. ¿Y dejaste tu puesto por mí? Tú eres más importante que la guerra. No me hagas sentir culpable. Ve, preciosa. Y mírame. Quiero que sepa de una vez para siempre que yo jamás miraré a otra mujer como a ti. y quédate. Y quédate. Tajo... 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 Ya, andate No quiero que no tenga ausencia Ya volveré Cuídate Hasta la vuelta Cumple tus sueños, Manuel Por fin puedo darle una muy buena noticia Le conseguí un pasaje Para que vuelva a Chile en el vapor Colón De la compañía inglesa Los caminos se cruzaban Alberto venía en camino Manuel avanzaba en la sierra Combatiendo a los peruanos Y yo Tenía la posibilidad de volver a Chile Por supuesto que sí Muchas gracias, señor Guerrero Y no le quita más tiempo Gaspar ¿Cómo estás, señorita? Qué gusto de verlo Igualmente, señorita Pasemos Señora Toribio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Toribio Bueno, ¿y cómo está su salud? La salud Sí Está buena Yo diría que está buena Aunque él dice que se quiere morir Lo que pasa es que en la noche Como no puede dormir Pensándolo usted Se toman los tremendos tacos de aguardiente Y esa cuestión desperta el apetito Al otro día cuando tocan la diana Come como un ogro Por eso le digo yo Yo creo que La salud está buena Eso me tranquiliza Lo que a él no lo tranquiliza nada Me mandó a hablar con el Estado Mayor Quiere presentar su solicitud de retiro No, pero eso no puede ser, Gaspar Lo mismo digo yo, pues, señorita Pero el hombre está empeñado en hacerlo ¿Y esas flores? Ah, pensé que era buena idea Llegarle flores a mí, sencillita Es una buena idea Gracias, Gaspar Yo pensaba ir mañana al cementerio Pero ya que estás aquí Vamos más tarde juntos Ya está, pues Me trajeron esto Un telegrama de Chile Gracias ¿Alguna mala noticia, señora? No Está todo bien Yo me retiro de mi habitación Permiso Gaspar ¿Dónde? No entregue la solicitud de renuncia De su jefe Dígale que Dígale simplemente que yo me opuse Él es muy necesario en el ejército Nos vemos en una hora más En el cementerio Sí, pues nos vemos Y Jerez Tómese el día libre Gracias Estoy en caldera, amor mío He bajado al puerto Solo para repetirte que te amo Y que estoy dispuesto A recomenzar nuestra vida Que la guerra cortó injustamente ¿Te ama? Alberto Juan Buenas tardes Pase Disculpe Que haya venido a su casa Pero es urgente que hable con usted Escúcheme, Elena Oh, Leonora En los días Que le quedan en Lima No salga de su casa Sin ir acompañada Es muy peligroso ¿Me entiende? Muy peligroso ¿De qué es lo que me está previniendo? Escúcheme Está usted En una ciudad enemiga Usted corre peligro No atienda Ningún recado En que se me mencione Ahora debo a marcharme No No es conveniente Quedoreando juntos Volver a Chile ¿Quién aceptaría La generada Buendía? ¿Quién entendería Mis actuaciones en la guerra? Misirita Estas son Son flores para usted De parte de su amigo De su soldado Porque usted es una de las mujeres Más valientes que he conocido La más gallaza Disculpe, señorita Fue la mujer más linda de la guerra Viste, amiga mía Como tus rotitos lindos Se vienen a acordar de ti Ojalá que a mí me traten Con el mismo cariño Después que Me hace falta Bueno, yo me voy Mejor, señorita Vaya tranquila Y muchas gracias Por acompañarme también Disculpe ¿No le manda ningún mensaje a mí, mayor? Que me perdone Nada más, señorita Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más En una mujer Que solo sabía vivir En medio de la guerra ¿Cómo estás, señor? Vale Pero más rato Va a ser un frío Que va a pelar los huesos Acuérdese de mí Gaspar La señorita Leonora Está bien, señor Ella le manda a decir Que por favor la perdone La verdad que la vi bien triste, señor Bien triste Nos vamos de vuelta entonces, señor La verdad que la verdad que la verdad Este carruaje no envía al general Buendía. Buendía. Buendía desposado. Había sido espía ¡Leonora! Y eso no sería comprendido por la sociedad chilena ¡Leonora! Tal vez no lo escucha mi señor ¡Leonora! Mayor Soldado, ¿dónde está la señora de esta casa? No lo sé, mayor Le juro que no lo sé ¿Cómo es posible? Que un soldado que está a cargo de ella no sepa dónde está Doña Justa ¿Me recuerda? ¿Cómo olvidarla, señora? Ella misma me obligó, mayor Me dio el día libre y cuando llegué ya no estaba Ella estaba muy rara ¿Será porque le queda poco tiempo en Lima? ¿Cómo eso? Hace tiempo que estábamos esperándola Leonora a la torre Doña Antonia Venimos en el nombre de nuestros esposos De nuestros padres De nuestros hermanos Doña Rosa Estamos aquí por nuestros hijos Los que viven y los que murieron Las mujeres del Perú estamos aquí para hacer justicia ¿Acaso se embarcó a Chile? El comando en jefe le proporcionó un pasaje en un barco inglés que navega hacia Chile A lo mejor esto le da una pista, señor Respóndeme Te besa Tu marido Alberto Cobo Señoras Cumplan su misión Que para eso he venido No No ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, amor. Volvemos a la sierra. Manuel. Volverán sin ser los que partieron. Faltarán algunos que murieron. Honrará la patria a todos ellos. Para siempre, para siempre su memoria guardará. Faltarán algunos que murieron. Llegó la ola del adiós. 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 Llegó la ola del adiós.